Baby, no puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué dicen que fallé? ¿Cambiaste o cambié? Baby, no puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué dicen que fallé? ¿Cambiaste o cambié? Baby, no puedo entenderte, te alejas otra vez Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Baby, no puedo entenderte, te alejas otra vez Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí La cama vacía y el miedo de no verte más No puedo entenderte, te alejas otra vez ¿Qué dicen que fallé? ¿Cambiaste o cambié? ¿Cambiaste o cambié? Baby, no puedo entenderte, te alejas otra vez Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, desde que tú no estás aquí Baby, no puedo entender Son tu fios Si que tú no estás Baby, no puedo entender Baby, no puedo entender Te alejas otra vez ¿Qué dicen? Que fallé Cambiaste o cambié Baby, no puedo entender Te alejas otra vez ¿Qué dicen? Que fallé Cambiaste o cambié Baby, no puedo entender Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Baby no voy a entender Siento un frío dentro de mí Pero sé que tú estás aquí Baby no voy a entender Siento un frío dentro de mí Siento un frío dentro de mí Siento un frío dentro de mí No logro ni siquiera reemplazarte Pensar que un día tú a mí me amaste Buscando en otra piel tu identidad Quisiera volver el tiempo atrás Te extraño, te busco, no encuentro Solo me queda tu recuerdo La cama vacía y el miedo De no verte más No puedo entenderte Te alejas otra vez Que dicen que fallé Cambiaste o cambié Baby no puedo entenderte Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Siento un frío dentro de mí Desde que tú no estás aquí Amar Rama por su amor Su dulzura Y por enseñarme a vivir a pleno Te amo ¿Te oíste bien? Te amo Vos me rescataste Me enseñaste que el Señor te mantiene vivo Gracias mi amor En serio te amo y sueño con amarte siempre